Perdidos hay uno que otro, al menos así lo entiendo también en el Senado de la República, ¿no? Hablo de una oposición payasa y tiene que haber un circo para los payasos. Y desafortunadamente en ocasiones estos Álvarez y Casa con su cagajo gritando. Y el otro, perdóname, así lo dijo, el qué huevotes, Lord, qué huevotes, Gustavo Madero, Lili Tellez con la gritonera ahí, Pequena López Rabadán queriendo llorar y no le salieron las lágrimas. Y es un tema muy serio. Estamos hablando de por lo menos 39 vidas que se perdieron en un incendio en Ciudad Juárez para tener que soportar esto. Pero no me refería ni siquiera a ellos por el tema de los perdidos. Oye, que Ricardo Monreal haya abierto la puerta para decir que sí, que venga a comparecer Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación. Sí, que venga a comparecer Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, abriendo esta puerta para que los masacren políticamente esta oposición que no dialoga, que no debate, que no contrasta ideas, que solamente quieren la destitución, la renuncia de estos personajes por el tema de Ciudad Juárez. ¿Te generó tanta molestia como a mí ver esto que dices tú, güey, de qué lado estás? Claro. Mira, yo creo que son varias cosas. Uno, lo de los migrantes es una cosa dolorosa, ¿no? Este, hipocresía que se desgarra las vestiduras hoy, sin voltear a ver que el sistema migratorio en este país es profundamente viejo, de antaño, no respeta muchos derechos humanos, ¿no? Los centros migratorios suelen ser a veces prisiones, es de mucha mezquindad, de mucha ruindad, de mucha sopilotada esto que hace siempre el PAN, en cada tragedia, dice, fue el Estado, en cada tragedia trata de hacer una, pues como un sketch de indignación, ¿no? O sea, cuando son personas que nunca se indignaban por nada. Es más, que muchas de ellas están vinculadas a realmente tragedias, a cosas que han pasado, sí vinculadas a culpables del Estado mexicano, ¿no? Entonces, bueno, es lamentable, o sea, primero creo que hay que dejarlo claro, lo que aconteció con los 39 migrantes. El video en el que se ve a estos dos guardias, que eran una empresa de seguridad privada, pues, inmutarse y dejar ahí las puertas cerradas. Yo creo que creemos, confiamos en una autoridad que cuestiona, una autoridad que va, digamos, a dar castigo con los responsables, ya hay algunos detenidos. O sea, eso no está, digamos, en, perdón, en discusión. Y yo veo a un presidente profundamente comprometido con que esto no vuelva a pasar. Esto que ha trascendido en algunos medios de que el padre Solalín le ha estado viendo al presidente, de que se puede armar una comisión como de atención a los migrantes, pues deja claro que el presidente, su dolor no es de dientes para afuera, ¿no? O sea, estoy convencida, y lo dijo el presidente, es una de las cosas que más le ha dolido en el sexenio. Y está trabajando para que no vuelva a pasar. Pero luego, lo otro. Una oposición mezquina, vulgar, que no sé quién les aconsejó que el dolor se expresa a gritos, que necesitaban hacer un sketch de decir groserías y de decir este papá. De verdad, yo veo a Álvarez y Casa, veo a Madero, veo, bueno, las otras pues ya las padecemos también, ¿no? Pero los veo y digo, este, ¿por qué quieren verlos en la cara de estúpidos? Cuando es tan obvio que no es un niño. O sea, cuando más bien están buscando la manera de dar nota, la manera de sacar su video, etcétera. Y luego, bueno, el otro tema está que, pues, Ricardo Monreal, yo lo he dicho muchas veces aquí, no comparto esa visión en la que no sé si él cree que eso le da puntos para la presidencia, o no sé cuál sea su táctica, pues busca siempre darle la razón a la oposición. Además, no entiendo. Además, no entiendo por qué él subió y dijo que ya lo habían publicado ustedes. Y ya lo había consultado. No, y que ya, y si no, que ya se había consultado con ellos, con Mancena y con Nadal. O sea, que es falso. Porque además, no es que nosotros no querramos, no somos iguales, no es que no querramos que comparezcan nuestras autoridades. Además, que con esa oposición, con esa oposición no es comparecencia, no es dar cuenta, no es, no es, es más un espacio de, de circo, como dices, ¿no? O sea, sabemos que si aceptamos una comparecencia, estos van a sacar la nota, van a faltar el respeto a nuestros funcionarios, etcétera, y van a construir su narrativa un par de semanas. Entonces, la verdad es que muy mal que Ricardo Monreal hiciera eso. Yo creo, lo digo con mucha apertura, a veces en las reuniones internas del grupo parlamentario, cuando planteamos que no estamos de acuerdo con estas posturas, Ricardo se coloca en una postura de víctima, de que todo es contra él. Yo se lo he dicho de frente, se lo he dicho en público, con los senadores, se lo he dicho en privado. Es algo, no es, no es algo que nosotros provoquemos. La gente está al pendiente de las decisiones que tomamos. La gente está observando lo que hacemos, lo que decimos. Entonces, si hay un enojo de la militancia, hay un enojo de los impactantes de la 4T con Ricardo Monreal, es fundamentalmente por eso, porque ven a un coordinador diciendo, ya consulté, vamos a llamar a comparecer y haciéndole el juego a la oposición, y luego ya no nos quedamos callados, porque si él no es prudente para cuidar al grupo, pues nosotros tampoco vamos a solapar mentiras. Pues salimos y decimos, no es cierto, no se consultó. Entonces, pero mira, ya no es sorpresa este papel que ha tenido Monreal en los últimos meses. Yo lo digo aquí y en cualquier lugar, o sea, en la calle la gente no se tiene para decir cuándo van a quitar a Ricardo, porque lo permiten. Pero también sabemos leer al presidente, ¿no? O sea, el presidente ha dicho, Ricardo, que esté, ¿no? Es el coordinador, ha planteado diferencias también desde la mañanera. O sea, yo creo que el presidente ya sacó las reformas más importantes. Entonces, no nos vamos a poner, a meter a un conflicto interno ahora ni a pelearnos. Yo, como le digo a la gente que me encuentra en la calle, lo bueno es que el pueblo es muy sabio, y el pueblo sabe quién es quién, y sabe a quién darle su apoyo, su confianza, su cariño, y sabe a quién quitárselo cuando se ve que hay otras intenciones detrás. Pero... Pero...